En otras noticias, un doble homicidio se reportó en las últimas horas en la capital de la república. Dos mujeres, una madre e hija, fueron asesinadas por hombres que al parecer se movilizaban en una motocicleta. Los hechos ocurrieron en el barrio Las Cruces, en la localidad de Santa Fe. Una de las mujeres falleció en el lugar y la otra fue trasladada al hospital Santa Clara. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, falleció. A esta hora, las autoridades investigan si este doble crimen estaría relacionado con un ajuste de cuentas, ya que una de las mujeres, la mujer de 49 años de edad, tenía seis anotaciones judiciales, una de ellas por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Inmediatamente sucede esta situación, activamos nuestros cuadrantes, el plan Candado, los otros cuadrantes de las diferentes estaciones de las diferentes localidades para tratar de localizar estas personas que se movilizaron en una motocicleta de acuerdo a las descripciones que nos arrojan tanto con las pruebas que hemos recolectado, material fílmico, testigos, entrevistas, para poder dar así con la captura. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.